Y a propósito del Día Internacional del Periodista que se celebró este viernes 8 de septiembre, conversamos con los periodistas Luzmeli Reyes, directora del medio digital Efecto Cocuyo en Venezuela, y con Abraham Jiménez Enoa, periodista cubano, columnista del Washington Post. Les preguntamos cómo se hace periodismo en Cuba y Venezuela, dos dictaduras que representan un espejo en el que se ve la dictadura de Daniel Ortega en Nicaragua. Y esto fue lo que nos dijeron. Luzmeli Abraham, gracias por conversar con nuestra audiencia sobre el ejercicio del periodismo en Venezuela, Cuba y Nicaragua, donde prácticamente no hay un Estado de Derecho que brinde protección a la libertad de prensa. Por ejemplo, en Nicaragua este viernes se celebró el Día Internacional del Periodista bajo un Estado de persecución contra la prensa independiente. Hay ocho periodistas y trabajadores de medios en la cárcel, tres medios de comunicación confiscados, 54 medios que han sido cerrados y 140 periodistas en el exilio. ¿Cuál es la situación en Venezuela, Luzmeli? Tú estás en Caracas en este momento, Efecto Cucuyo sigue informando en el país. La situación, me parece increíble que ustedes tengan todos esos números porque nosotros durante todos estos más de 20 años de una aplicación, de un modelo de censura que toma distintas formas, pues tenemos lo que hemos llamado grandes desiertos informativos. Tenemos además una cantidad incalculable porque no ha podido ser cuantificada de periodistas que durante las primeras etapas de la estrategia de agresión contra medios y periodistas tuvieron que salir del país y no han podido retornar al país. Y en los últimos años periodistas de medios reconocidos, de medios nativos digitales, pues que se utilizaron figuras de difamación, de llevarlos a juicios con prohibiciones de salida del país y que son el caso del medio de investigación Armando.info, que ellos no pueden regresar a Venezuela desde hace cuatro años, no pueden venir a Venezuela. También tenemos esto que te decía de los desiertos informativos y como varias etapas de este desmantelamiento de la industria de medios en Venezuela, que a su vez ha afectado a los periodistas. Y esto llevó a uno lo que llamó una migración forzada de los periodistas independientes hacia el espacio digital. Y digo forzada porque se parece mucho al tema de la migración de venezolanos. Más de seis millones de venezolanos han salido durante los últimos cinco años del país y pues de esa misma manera muchos periodistas han tenido que refugiarse en medios digitales. Y cuando había este ecosistema emergente de medios digitales, aproximadamente en ocho años tratando de hacer lo mejor que podemos hacer desde el espacio digital, pues a partir del 2017 se empezaron a producir bloqueos a distintos medios y ya este año en el dos mil veintidós pues se tomó una política y esto siempre quiero dejarlo muy claro, una política de bloqueo a medios digitales independientes que incluya medios que están en el extranjero y medios en Venezuela y que además involucra a operadoras privadas de telecomunicaciones, entre ellas la internacional Movistar. Abraham, ¿cuál es la situación en Cuba? ¿Existe algún espacio para ejercer el periodismo y para medios independientes como las que han surgido en los últimos años? Vos tuviste que salir del país hace unos meses como columnista del Washington Post. No es muy diferente la situación en Cuba a la Venezuela, ahora escuchando a luz, lo que tiene ciertas particularidades. En Cuba el internet llegó a la altura de 2015, el gobierno a esa altura fue que logró poner en 33 plazas públicas de todo el país antenas Wi-Fi y luego en los años siguientes comenzó a llegar a los teléfonos y a partir de ese momento nacieron en Cuba una serie de medios independientes, una generación, un abanico increíble de medios que cambió totalmente el escenario mediático cubano. De ahí, bueno, una generación de la que formo parte yo. Pero esos medios comenzaron a contar el país, comenzaron a contar todas las zonas oscuras que hasta ese momento no estaban contadas y obviamente eso molestó muchísimo al gobierno y desde ese momento comenzó a diseñar una estrategia de represión para caer a todos esos medios. Los primeros pasos fueron el bloqueo de los medios, de los medios en internet, el acceso desde el territorio nacional. La mayoría de todos esos medios, creo que solo hay uno que no está bloqueado. No sé, los cubanos no pueden acceder desde Cuba para leer sus artículos. Hay que entrar a través de VPN, de Proxy. Pero bueno, los medios se han inventado estrategias para poder llegar a esos públicos a través de newsletter, a través de otros canales que en ocasiones no se pueden ni siquiera declarar porque los cerrarían y se contaría ese acceso. Esos fueron los primeros pasos de la represión. Luego vino un total acoso, un día a día funesto de prisiones domiciliarias, arrestos express, de persecución, de intervención de las comunicaciones privadas que comenzó como a la altura de 2017 hasta hoy y que ha hecho que todos esos medios, todos los periodistas de esos medios hayan tenido que salir al encilio, incluyéndome a mí. Es sumamente triste cómo no ha quedado alternativa y todo el mundo ha tenido que salir. De hecho, el último medio, que se llama El Toque, que tenía todavía como una reacción más grande en Cuba en las últimas semanas, la seguridad del Estado, que es la policía política cubana, ha llegado a interrogatorio con amenazas de cárcel y tal a la mayoría de esos periodistas y han tenido que, los ha obligado a renunciar públicamente para salir del medio y los ha regulado. En Cuba, eso le llaman regulación migratoria, a lo que decía Luz de no poder salir del país o no poder entrar. Incluso hay periodistas que se habían exiliado un poco antes y que han intentado regresar y no los han dejado abordar en los aviones. Es decir, una vez que sales, no te dejan entrar. Entonces ese es el panorama. Es un nuevo escenario, un nuevo escenario donde hay que hacer periodismo del encilio. Hay herramientas para hacerla, pero el escenario es totalmente distinto a Nicaragua y a Venezuela, porque son medios totalmente nativos de Internet. Nacieron gracias a Internet y Internet en Cuba todavía sigue siendo un lujo. Es decir, hoy 400 megabytes de Internet en el teléfono equivalen a 5 dólares. Entonces mucha gente no puede acceder a Internet para leer esos medios porque lo tiene que hacer para comunicarse con su familia, en el extranjero, para pedir comida, para pedir ropa, para pedir lo que sea. Entonces es una situación sumamente delicada la que está viviendo el periodismo cubano. Sin embargo, a pesar de esas restricciones que están exponiendo, el periodismo independiente de Venezuela y también de Cuba se ha proyectado en la región y a nivel internacional haciendo investigaciones crónicas, grandes trabajos de calidad que han ganado incluso premios internacionales. ¿Cómo se puede hacer periodismo de calidad con estas restricciones? Que supongo que también incluyen obstáculos de acceso a la información pública. Las primeras estrategias del gobierno fue justamente cerrar las fuentes de información pública. Y eso ya tenemos más de 20 años en donde cualquier dato que queramos verificar es prácticamente imposible hacerlo. Es que esperar que el gobierno o algún vocero pues publique algún dato. Eso se vivió muy fuertemente también durante la fase crítica de la pandemia del COVID. Y luego está todo el tema de la criminalización, de la intimidación, del estigamiento, que eso fue además ya documentado en los distintos informes de la Alta Comisionada de Derechos Humanos, otros informes de organizaciones que pudieron venir, por cierto, a Venezuela el año pasado y pudieron constatar cómo en varias regiones del país no se pueden acceder a distintos medios independientes. Ahora, ¿cómo hacemos? Yo creo que la máxima que hemos aplicado en Venezuela no solamente desde efectos cocuyos, sino desde otros medios nativos digitales, incluso desde otros medios regionales que me gustaría hacer ese reconocimiento también, pues ha sido pensar en que frente a esto la vacuna que nosotros decimos que tenemos es hacer más y mejor periodismo. Y ese periodismo ha pasado por ser un periodismo de muchísima calidad en donde han emergido iniciativas que todavía yo digo que le hace falta mucho para poder garantizar la sostenibilidad, pero que han emergido iniciativas lideradas, en la mayoría de los casos, por periodistas que en algún momento vivimos en un espacio cívico mucho más abierto. Y hemos combinado esa experiencia con jóvenes periodistas que a mí me impresiona muchísimo porque ellos que no han vivido en un espacio democrático y de libertades, pues defienden estas libertades como si en algún momento las hubiesen disfrutado. Entonces, esa combinación ha permitido que se diseñen estrategias también de coberturas, de divulgación de información, de distribución de información, que creo que por eso sigue siendo, lamentándolo mucho, como un campo de experimentación de cómo funciona un sistema autoritario en donde los medios y los periodistas son declarados en mí, pero también cómo los propios periodistas buscan las maneras de abrir distintas ventanas para poder hacer lo que amamos y la vocación que nos ha convocado, que es hacer periodismo. ¿Cuánta confianza tiene el público cubano, Abraham, con los medios independientes? ¿Hay temor de hablar con ellos, de acceder a ellos por el nivel de control que hay en Cuba y el peso que tiene, por el otro lado, la prensa oficial? ¿Cómo se relacionan estos medios independientes, asediados, hostigados, con la audiencia y con la población? Evidentemente hay mucho miedo, hay mucho temor, pero justamente como el país está en un estado de operación sumamente grave y como toda esa audiencia y toda la ciudadanía no tiene voz, porque justamente la prensa oficial no le da voz, sucede en Cuba una cosa que sucede en los países de ustedes igualmente, que es que si uno lee o ve o escucha la prensa oficial y luego sale a la calle, son dos países totalmente distintos, son realidades totalmente paralelas. Entonces, toda esa gente que está sufriendo y que sabe y que vive esa realidad despauperada, esa realidad sumamente grave, quiere hablar y quiere contar lo que está viviendo. En un inicio, en los primeros años, había mucho más temor, pero ahora los medios independientes son los actuales voceros de todo lo que ha sucedido en el país. No se puede ver todo lo que ha sucedido en la sociedad civil nueva cubana sin la prensa independiente. La prensa independiente es la que ha acompañado todos esos procesos de la oposición, todos esos procesos de la creación de organizaciones independientes, porque justamente es la que ha mostrado el nacimiento de esa nueva sociedad civil. Y entonces la relación es sumamente estrecha y la gente acompaña y está como muy al lado de la prensa independiente. Esto tiene una parte mala, ¿no? A la parte a la hora de hacer periodismo, que es, si están las historias, las historias, el gobierno no las puede esconder. Tienes algunas fuentes de todas estas organizaciones de la sociedad civil que han nacido y que están trabajando en cada cual, en sus comunidades, en sus áreas, de contarlo en estadísticas, en estudios, en análisis, lo que el gobierno no cuenta. Pero claro, no tenemos las voces oficiales del gobierno. Entonces es muy difícil, al ser casi imposible, tener en todos estos reportajes, en todas estas investigaciones, voces del gobierno. Pero casi siempre uno encuentra la manera, porque justamente cuando el gobierno no habla de algo, ese silencio también es una información. O cuando toca algo, pues pinza y hay otra información que se puede contrachequear. Entonces siempre hay maneras, siempre hay caminos que se pueden encontrar. Y lo otro que quería acotar, de lo que decía Luz, que es interesante, porque en un momento cuando la represión, antes de tener que salir, yo y mi generación pensábamos que nos iban a exterminar. Que ya luego que los que venían atrás estaban viendo lo que estaba sucediendo con nosotros, que claro, iban a decir, bueno, no vamos a pasar por este riego. Y a mí me sorprende todo el tiempo como nacen nuevos periodistas, incluso a veces me encuentro con textos o con periodistas que ni siquiera conozco y que he empezado a conocer en los últimos meses, y que se han sumado a toda esta ola de la prensa independiente, con lo cual es sumamente gratificante de que, nada, es imposible callar a la prensa independiente cubana, así sea con todo el adicional del gobierno cubano. Luzmeli, en Venezuela algunos medios de comunicación emblemáticos, como el Diario Nacional prácticamente fue confiscado por el gobierno a través de un juicio que le impuso Diosdado Cabello, otros canales de televisión fueron unos cooptados, otros comprados por personas asociadas al gobierno, y desaparecieron muchos de los medios de referencia que existían en el país. ¿Qué pasó con esos medios de comunicación? ¿Cómo hoy están en el campo de la prensa oficial? ¿Cómo se ha sustituido, o si acaso se ha sustituido, el espacio que ellos representaban? Sí, fíjate que hay como que diferenciar. Los medios audiovisuales, que el espectro radioeléctrico es administrado por el gobierno, pues fueron los primeros hacia donde apuntó la censura, y se generaron espacios de autocensura muy fuertes. Luego la estrategia pasó a la compra de medios impresos que eran independientes y que en su momento tuvieron muchísima vida, hicieron investigaciones incluso durante la primera etapa del gobierno chavista. Cuando muere Chávez esto cambia totalmente. En el caso del Nacional, como bien lo has dicho, prácticamente fue confiscado a través de un juicio en el cual se le obligó a pagar con su sede las costas de la demanda que se le hizo. Sin embargo, el Nacional sigue haciendo lo posible a través del espacio digital. Otros medios perdieron su perfil de ser medios independientes y fueron cooptados por la línea gubernamental. Tan es así que incluso algunos de estos medios, que en su momento fueron muy reputados en Venezuela, pues son canales de distribución de desinformación con desinformación internacional. Y luego, lo que yo creo que sí ha pasado y que también creo que es importante destacar, es que la prensa regional venezolana fue muy golpeada por distintas situaciones. Nosotros teníamos una prensa muy viva regional y todavía sobreviven algunos medios que fueron impresos en su momento, sobreviven en el espacio digital en las regiones. También hay, creo que una de las cosas que ha sido, pudiera utilizar esta expresión maravillosa, es cómo hemos generado alianzas, no solamente entre medios, y hemos desarrollado toda una estrategia de periodismo colaborativo, sino con organizaciones de la sociedad civil que ya tenían mayor tiempo trabajando en Venezuela durante muchos años, durante más de 30, 40 años, y pues cómo los medios independientes empezamos a vernos también como parte de ese espacio cívico que no lo entendíamos porque generalmente veníamos de medios que eran organizaciones privadas. Otra cosa que creo que es fundamental son las alianzas que hemos establecido con medios y organizaciones a nivel internacional que permiten además la difusión, la divulgación de contenidos que, si bien se publican en Venezuela, tal vez a veces no tienen la misma llegada que cuando son reflejadas por algunos otros medios internacionales. Hablemos, para terminar, de los desafíos del periodismo en estas circunstancias. En Nicaragua nosotros decimos que el régimen ha confiscado las redacciones, se ha robado los equipos, ha perseguido a los periodistas, pero no puede confiscar el periodismo mientras existan periodistas y existan fuentes que estén dispuestas también a brindar información y a colaborar con la prensa y a encontrar canales de distribución de los contenidos y audiencias que están buscando también esa información de la prensa independiente. ¿Cuáles son, para ustedes, Abraham Luzmeli, el principal desafío en este momento de la prensa independiente? Para mí el principal desafío es seguir existiendo, no por vivir bajo ese fuego cruzado y vivir ahora en el encilio toda nuestra generación, dejar de contar el país. Y pasa una cosa también curiosa, como en Cuba, justo como en Venezuela, hay una... De hecho, se acaba de romper el récord histórico de migración de cubanos que han salido al exterior. Eso también hace una cosa, que pronto Cuba ya no solo se incunscriba a la realidad de la isla, sino que toda esa masa que anda desperdigada por el mundo también forma parte de Cuba. Y es importante también contar las historias de esos cubanos que han salido justamente por esa realidad de la isla. Entonces, el primer objetivo es seguir existiendo, seguir contando Cuba. Y el segundo objetivo es no dejar caer la calidad. Seguir trazando estrategias para los que están dentro de Cuba sigan accediendo a esos medios, seguir trazando estrategias para llegar a más gente, para capturar más fuentes de información. Y que nada, al final, lastimosamente, el periodismo va de eso. El periodismo va de fiscalizar al poder. Y si nos estamos enfrentando a un poder de este tipo, lamentablemente hay que sufrir las consecuencias. Pero bueno, estamos aquí, estamos vivos, y las historias están ahí. Entonces, vamos a seguir contándolas. Luz Meli. Sí, yo creo que eso que dice Abraham es importante. Nosotros decimos también que estamos vivos, y mientras estemos vivos, no solamente hay esperanza, sino que seguimos trabajando. Pero pienso que uno de los grandes desafíos que tenemos, y esto me toca cada vez que tengo que revisar todo el tema de finanzas, tiene que ver con la sostenibilidad. Al ser medios independientes, y en general la industria de medios en Venezuela, que ha sido desmantelada para poder sostenerse, necesitamos recursos. Para hacer buen periodismo también se necesitan recursos. Entonces, tener conciencia que la sostenibilidad de estos medios, tanto en Cuba como en Nicaragua, es importante. Yo creo que también abre este marco de discusión sobre sistemas de financiamiento y apoyo que puedan tener los medios independientes desde distintas instancias, ya sea desde la filantropía o desde organizaciones, que están conscientes que nos movemos en un marco autoritario, que además no tienes como la estructura de saber a quién te enfrentas realmente. En Venezuela, algo de lo que también ha sucedido es que el gobierno dice que no es una política del gobierno, pero cuando empiezas a ver, pues ves el patrón y es una política del gobierno. Pero además, con las luchas internas que hay dentro de este propio gobierno, empiezas también a notar que hay sectores que son un poco más poderosos y que en esa misma lucha de poder intentan controlar a los medios. Ahora, antes de irnos, también quiero decir lo siguiente, que es lo que termina también a uno motivándolo y llenándolo de muchísima esperanza. No solamente los jóvenes periodistas que están haciendo el esfuerzo, la prensa regional que también está haciendo el esfuerzo, sino que las encuestas recientes en Venezuela muestran que los medios han subido de calificación positiva y ahora se ubican entre las tres primeras instituciones que son más respetadas en el país. Y esos medios, te explican los analistas de estos estudios, la gente los identifica como medios digitales. Entonces, creo que sigue siendo tan importante tomar conciencia de eso, de que mientras hagamos los contenidos, mientras hagamos el periodismo, va a haber una cantidad de gente, unas audiencias, tanto dentro como fuera del país, que van a buscar esa información y la van a distribuir. Entonces, el segundo reto que creo que se ve claramente allí es no solamente mejorar la calidad, sino seguir persistiendo en hacer el mejor periodismo que podemos hacer bajo este marco que hemos descrito. Gracias por ver este video para seguir derrotando la censura en Nicaragua. Si deseas apoyar el periodismo independiente de Confidencial con una donación, puedes hacerlo a través de nuestro canal de YouTube. Lo único que tienes que hacer es ir al chat de nuestras transmisiones en vivo y dar clic en el botón Super Chat. Así podrás agregar tu comentario junto a un donativo. También puedes dar tu aporte en el video que más te guste haciendo clic en el botón de Super Thanks ubicado en la barra inferior de todos nuestros videos. Con tu apoyo, seguiremos investigando y contando la verdad para informar a nuestras audiencias.